Hoy hubo música este fin de semana aquí en la televisión pública en el Entra. A ver, Alejito. Un ciclo que tuvo en el mes de junio al tango y a la milonga como protagonistas y que ahora, primer sábado de julio, tuvo a una de las bandas pioneras del reggae argentino y latinoamericano. Sí, Los Pericos, con Juanchi y Valerón a la cabeza, estuvieron haciendo su música, hicieron un recorrido por los hitos más importantes de su ya extensísima carrera. Nacieron como banda en 1987, llevan 15 discos editados, más de 2 millones de placas vendidas. Realmente fue una fiesta, como lo estás viendo en las imágenes, en el Estudio 1. Y te recuerdo, con entrada libre y gratuita, para que recuerdes y disfrutes siempre de las invitaciones que te hacemos en el ciclo Entra a la Televisión Pública, que este sábado contó con Los Pericos. ¡Gracias!